Muy buenas a todos, aquí está Juanma en un nuevo video de Black Desert y esta vez quiero compartir algo que hace tiempo quería hacer y era mostrar todo el proceso de empezar a jugar Black Desert desde que no tenemos ni siquiera una cuenta entonces lo primero que tienen que hacer si quieren seguir este proceso, si se los han compartido si son nuevos, si no pueden adelantar un poco el video es agarrar e ir a la descripción de este video o al primer comentario y acceder al link que van a encontrar que no es más que nada que la página oficial del juego que es una de las formas de jugar Black Desert pueden jugarlo desde la página oficial o pueden hacerlo desde Steam desde Steam es un poco más intuitivo, simplemente hay que instalar yo voy a mostrar acá como sería el proceso desde la página oficial una vez que ingresamos a la página tenemos que darle clic acá a iniciar sesión y en realidad abajo a iniciar sesión y tenemos que crear una cuenta en Perlabis el proceso de crear la cuenta es más o menos sencillo primero tienen que colocar un correo electrónico no sé, va a poner pepe arroba gmail.com este es un ejemplo luego tenemos que darle clic a verificar esto va a hacer que nos envíen un correo a la dirección que hemos colocado anteriormente nosotros tenemos que ir y buscar ese... no le voy a dar verificar porque al pobre Pepe le va a llegar un correo que nada que ver pero les va a salir un cartel para colocar un número colocan el número y después les va a permitir colocar la contraseña que ustedes quieran dos veces, tienen que tener una mayúscula, un número y más de tres letras son mínimo seis caracteres en total y finalmente colocan su región, su nombre y si quieren la fecha de nacimiento luego le dan clic a estas opciones de acá, aunque la última es opcional y le dan clic a registrarse una vez que hacen lo anterior inician su sesión simplemente acá tengo lo que sería la cuenta que vamos a utilizar nosotros poco a poco para ir avanzando en el juego y poder compartirles justamente guías de cosas que han ido cambiando a lo largo del tiempo y le dan a dar clic en jugar ahora cuando coloquen esto van a poder descargar lo que es el iniciador de Black Desert ¿qué sería el iniciador de Black Desert? sería esto que están viendo en pantalla que es un launcher que se va actualizando primero va a descargar el juego, va a tardar algún tiempo y después cada semana se van colocando modificaciones al juego que también hay que irlas actualizando cada miércoles entonces bueno, si pueden dejarlo el miércoles a la mañana actualizando porque tarda un ratito dependiendo de la velocidad de internet que tengan una vez que se haya actualizado totalmente el juego van a poder iniciarlo le dan clic a iniciar y les va a salir lo que van a ver a continuación antes de ingresar al juego quiero hacer un pequeño comentario ya es que en la página tenemos la opción tienda, paquete y acá nos van a salir los que serían los paquetes del juego que uno los puede comprar en ocasiones este paquete va a estar o todos de ellos van a estar con el 50% de descuento e incluso el primero muchas veces lo van a poder encontrar gratis o lo van a obtener automáticamente al lograr algún desafío dentro del juego en eventos especiales por ejemplo llegar con su primer personaje a nivel 60 hay veces que hay un evento similar a este que estoy comentando y les entregan ya el paquete básico y en Steam similar o sea hay ocasiones que está gratis directamente y lo instalan y ya tienen la cuenta y hay veces que tienen que lograr algún desafío en caso de que lo quieran jugar o lo inicien cuando no hay ningún evento estos que estoy comentando les va a salir de esta manera y hay varias opciones ¿qué es la edición del viajero? o lo básico simplemente es para poder jugar de forma permanente al juego no les van a dar ningún regalo de la tienda ninguna cosa se puede jugar perfectamente de esta manera y disfrutar de todo el contenido del juego solo que hay ciertas cosas de comodidad y ciertas cosas que te permiten avanzar más rápido que las vas a conseguir o con paquetes o comprando perlas y comprando cosas dentro de la tienda del juego importante destacar que los ítems para combatir pelear, etc. no se pueden comprar en la tienda del juego son cosas más que nada para avanzar más rápido o para comodidad así que el paquete básico como pueden ver es relativamente barato suele estar entre 1,5, 2 y 5 dólares según la región y con esto ya pueden acceder y disfrutar del juego en su totalidad cuando entremos al juego le damos a empezar y nos va a salir un cartel de colocar una contraseña crear una segunda contraseña ¿en qué consiste esto? bueno, tiene que tener por lo menos 6 números o sea, por ejemplo van a poner 1, 2, 3 4 5, 6 mínimo 6 números pueden colocar más le van a confirmar 2 veces y cada vez que entren al juego van a tener que colocar estos números y de esa forma van a poder loguearse completamente esto es automático desde algunas regiones en otras regiones como en NA tienen que entrar a la web para poder activar esta opción que se las recomiendo luego de lo anterior les va a salir esta lista de servidores cuando ustedes entren al juego tengan en cuenta que pueden jugar en cualquier servidor simplemente hay algunos que van a tener algunas ventajas en el de New Volvia van a tener más experiencia y en los de Season pueden jugar en temporada que es lo más recomendable si son jugadores nuevos o si están jugando con una cuenta nueva en los servidores que dicen Arcio que tienen la espada lo que sucede es que si tenemos habilitado el PvP en nuestro personaje a partir de nivel 50 van ambos a poder atacarnos con otras personas sin sufrir el sistema de Karma que es una penalización que hay por matar o iniciar el combate a jugadores que están pacíficos vamos a definirlo de esa manera entonces si son nuevos pueden usar cualquier servidor recomendado estos primeros cuatro o los que dicen Seasons y los de Olvia pero tengan en cuenta de que si hay mucha gente usando estos servidores pueden usar los otros sin ningún tipo de problema en los de Season les van a caer ciertos artículos de temporada que no les van a caer en el resto posteriormente lo que vamos a hacer es poner acá crear personaje le decimos que si y vamos a crear un personaje de temporada es muy recomendable existe una pequeña posibilidad de que cuando estén jugando no haya temporada se pueden crear un personaje normal que les puede servir después como un alter pero si hay temporada siempre elijan la temporada crean personaje de temporada y acá pueden elegir entre una infinidad de clases todas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles intenten no guiarse mucho por este gráfico de acá abajo porque ya les digo yo de que las clases tienen dos modos modo sucesión y modo despertar y el gráfico podría variar mucho entonces un solo gráfico como que no tiene mucho sentido intenten buscar información de alguna tier list o de cada clase que les llame la atención voy a mencionar rápidamente dos o tres que pueden ser muy buenas para iniciar miren por ejemplo la guardiana es bastante buena para iniciar porque es relativamente sencilla y no ocupa muchas pociones el gigante creo que es una clase con muchísimo potencial en muchos aspectos y también es muy eficiente en un inicio y un tercero que tiene algunos puntos débiles para el inicio pero que a mi me gusta mucho y es el que elegí por inicio así que como una recomendación personal es el musa en modo despertar pero bueno les digo hay un montón de clases buenas menciono esas tres por mencionar alguna pero hay muchísimas clases que se podría mencionar como el mago despertar las nuevas clases que han salido en fin infórmense porque no me van a centrar en eso bien acá por ejemplo yo me he elegido un gigante que tenía pendiente de crear hace bastante tiempo es para mi igualmente actualmente una de las mejores clases y acá tengo que colocar el nombre yo he puesto Juan Maguias tienen que verificar la duplicidad de que el nombre esté disponible si está disponible va a salir este mensaje en verde pueden poner creo que guiones bajos números bueno les va a permitir hay algunas cosas que pueden hacer si hay un nombre ocupado pueden hacerle un pequeño cambio y por ahí se les permite generar que esto les puede dar un dolor de cabeza porque ya hay muchos personajes y hay muchos nombres que están ocupados bueno una vez que hayan creado un nombre que esté disponible vamos a crear personaje y acá también pueden personalizarlo esto también es un mundo o sea lo del horóscopo da igual así que vamos a elegir el bote para elegir algo esto es para ver el personaje como está con diferentes fondos acá se puede cambiar un poco la postura del personaje pero no afecta nada dentro del juego que yo me haya dado cuenta en los años que llevo jugando y acá en personalización si pueden cambiar la voz la forma del cuerpo la cara y el estilo del personaje y todo esto tiene una cantidad de opciones que son una locura pueden pasar horas haciendo esto otra opción interesante vamos a ir atrás con escape es ir acá a apariencia popular digo álbum de belleza y acá podemos seleccionar alguna versión que nos haya interesado o algún personaje como que haya alguien que lo creó y ustedes lo copian no sé yo por ejemplo agarro este le pongo explicar le pongo que sí y ya tendría esta versión de el gigante bien no sé me quedo con esta porque no está mal y le podemos crear personaje esa sería otra opción de elegir un personaje que haya creado otra persona que es súper complicado crear un personaje y usarlo también pueden cargar una opción como la que he hecho yo y después poner a cambiar esa base así que ahí como prefieran pero pueden tardar horas y horas acá así que según como ustedes quieran hay posibilidades de cambiar el personaje dentro del juego también o más adelante bueno luego de lo anterior nos va a salir nuestro personaje acá en la lista de personajes y le damos a entrar con el personaje que nosotros queramos lo del temblor de la pantalla lo recomiendo poner en cero menos mal que han puesto esta opción antes no estaba al menos a mí me molesta bastante a la hora de estar grindeando que es uno de los principales contenidos del juego luego efectos por imagen de la cámara creo que está bien acá en bajo recomendado ahí para que los efectos no molesten mucho en caso de que vayan a hacer dungeons que hay dentro del juego recuerden que esta opción se puede cambiar de configuración y la van a tener que tener en alto para poder ver las mecánicas y acá esto es la autorruta super importante creo que el de flecha está bastante bien esto les indica hacia donde tienen que ir calidad gráfica a mí personalmente me gusta como se ve en medio y sobre todo si van a jugar a sedios van a tener que jugar con gráficos bajos en caso que les interese el pvp así que creo que en medio está bastante bien si les gusta prueban el remasterizado a mí no me gustan mucho como se ven las sombras a mí me gusta como se ve el juego en medio y por último desactivan el modo ahorrador esto me imagino que es para algún tipo de notebook o algo así bueno tampoco voy a explicar tantos detalles estos creo que son suficientemente inteligentes para hacerlo acá nos muestran un poco las teclas básicas de movimiento del juego hay que seguir a este personaje y es como un tutorial muy básico de cómo utilizar a un personaje en Black Desert hablan con la R y les va a explicar un poco del lore así que seguimos en cuando terminen esto bueno chicos una vez que completen una parte de la cinemática que tienen que matar algunos enemigos y ven ahí una pequeña tradición que les cuentan el lore les recomiendo elegir la opción de cámara piedra ancestral creo que es un mejor inicio que la montaña del invierno sin fin así que yo les recomiendo esta pueden elegir esta otra también las dos creo que son positivas que les pueden permitir iniciar el juego a mí me gusta más esta opción bueno luego de lo anterior les va a aparecer en un bichito que sería su espíritu negro que tiene varias opciones por acá las que a ustedes les importan de momento la misión principal acuérdense eso es lo único que les importa y lo otro muy importante es la tecla que les sale acá en amarillo que sería para invocar al personaje en mi caso es el guión puede que tengan otra pero si yo aprieto el guión por ejemplo ven les sale ahí el espíritu negro y ahí van a poder aceptar la misión principal otra cosa muy importante pero muy importante cuando ustedes empiecen que todo el mundo se confunde es que tienen que tener esta línea siempre para seguir para ir avanzando con las misiones principales ese es su principal objetivo no es del todo divertido pero bueno es como tómenlo como un tutorial del juego tienen que ir siempre a la misión principal siguiendo los puntos estos de autorruta van hablando en las opciones que les parezcan con el personaje que puede ser conversar que sería W y después le dan a la R pueden leer el diálogo si quieren y va saliendo una nueva misión ven así todo el tiempo y siempre van a tener una autorruta que va siguiendo hacia donde tienen que ir en algunos casos puede que la autorruta se les desaparezca ven que queden así y no van a saber hacia donde ir probablemente en ese caso lo que tienen que hacer es ir acá a esta opción que van a tener de color naranja pues pueden tener más misiones y darle click a este botón ven y de esa manera les va a marcar hacia donde tienen que ir para poder continuar con las misiones otro consejo que les doy la verdad que existe una buena posibilidad de que se confundan si van haciendo misiones secundarias en el juego las misiones secundarias las van a ir teniendo cuando vayan avanzando por ejemplo en este sector hay un montón de NPCs que los va a mandar la misión principal a este lugar bueno hay muchos NPCs y algunos dan misiones estas misiones que les dan en general no les dan nada bueno y les van a hacer perder el tiempo y van a hacer que el proceso de hacer las misiones se les haga muy largo entonces muy recomendable si son nuevos de que simplemente hagan la misión principal que sería la que está en naranja intenten no aceptar más misiones si se aceptan alguna misión secundaria por error pueden apretar la letra O que es su parte de misiones y las pueden abandonar que no se hagan problema con este botón de acá la pueden abandonar hasta las principales las pueden abandonar que no se preocupen de que si abandonan cualquier misión la pueden volver a aceptar por ejemplo yo le doy click ahí al botón de la autorruta y acá me va a salir la misión que abandoné si se les bugueó una misión o si se quedan trabados o si pierden un ítem pueden abandonar y vuelven a aceptar y les van a volver a dar los ítems que han perdido estos pequeños consejos estoy seguro que les van a servir un montón y sé que no es del todo divertida esta parte pero probablemente la jugabilidad del juego y otras cosas que tiene Black Desert después realmente les guste entonces intentan hacer el sacrificio de avanzar con todas estas misiones principales que bueno les va a tardar algunas horas cuando hacen un poco les va a salir este menú de acá que simplemente son algunos premios que les van a ir regalando por irse conectando algunos de estos son por eventos así que tengan en cuenta de que esto puede ser diferente cuando ustedes estén jugando por ejemplo acá hora de concentrarse acá nos ofrecerá un pergamino de experiencia o un personaje o un pergamino de experiencia de vida creería que nos interesa el de experiencia de mercenario pero nos van a regalar varios me parece y nos van a regalar varios por la temporada yo voy a elegir el de vida porque es un poco más raro pero cualquiera de los dos sería muy buena opción ah me lo regalan de una pero no lo van a poder usar porque es para el personaje de temporada esto pero para un alter va muy bien supongo que una buena opción podría ser el arete acá después que tenemos acá una piedra que será un evento y puntos M que son para la tienda si llegamos a nivel 60 bastante dinero 300 millones que puede servir para comprar algunas cosas y acá esto es por avanzar con la temporada bueno en fin acá en desafío van a tener algunas cosas que les van a ir regalando en el juego y también van a tener recompensas por conexión acá como pueden ver esto que nos está saliendo ahora son lo que mencionaba que es la recompensa de conexión va a tener algunas cosas por ser nuevos seguramente recompensa normal que esto va cambiando mes a mes y más premios por acá con la letra y ustedes pueden ver el inventario que les van a ir dando algunos ítems para equiparse pero fíjense que este ítem que puedo equipar tiene un ícono raro que es el ícono de temporada en cambio esta letra que me dieron por desafío no tiene ese ícono que significa que esta letra lo voy a poder utilizar o con un personaje normal que me cree o lo voy a poder utilizar cuando este personaje complete la temporada y me gradúe que bueno es algo opcional que la verdad no les recomiendo graduarse de forma anticipada porque no supone demasiados beneficios por lo menos de momento vean porque van a perder recuerden el acceso a las cosas de temporada que están bastante bien cuando ustedes sigan avanzando con las cinemáticas se van a encontrar que a veces les salen dos misiones acá con el espíritu negro son misiones que se completan automáticamente y que les dan un pequeño regalo por ejemplo acá les dan inventario aceptan ahí y después pueden aceptar la otra misión o van a inicio y les sale para completarla ven automáticamente no tienen que hacer nada se completa esa misión o mini misión secundaria y les dan por ejemplo inventario que al darle clic derecho les amplía el inventario máximo eso no se preocupen se los dan con cada personaje que ustedes creen o sea no lo pueden ni siquiera pasarlo así que les recomiendo que lo usen pero van a ver varias misiones parecidas esas sí aceptenlas porque les van dando inventario y alguna cosa que les puede ser de ayuda en el momento se van a hacer un poco van a tener que matar algunos enemigos y van a ver que cuando vayan matando enemigos les van a ir saliendo como que han conseguido conocimientos y cuando una vez que consiguen el conocimiento van a poder ver cuánta vida le van bajando al enemigo pues les comento eso porque es bastante útil para varias cosas cuanto mayor es el nivel de conocimiento van ganando esto que se llama energía que tiene varios usos en el juego y también van a tener un poco mejor de drop y de mejores ítems al matar los enemigos pero de momento los enemigos que pueden matar de momento en las etapas iniciales del juego no les van a dar gran cosa así que maten solamente los que les pidan las misiones no se obsesionen matando un gran número de enemigos ven ahí tienen por ejemplo que consigue el espíritu del árbol en nivel B los niveles van desde C hasta S y cuanto mejor es el conocimiento o el nivel del conocimiento más beneficios van a obtener pero más adelante vamos a ver cómo obtener de una forma sencilla muchos conocimientos en nivel S de momento simplemente vayan matando los que les pidan las misiones bueno acá ha avanzado hasta la ciudad que les comenté anteriormente siguiendo las rutas principales como les expliqué y llega un punto donde nos hace seleccionar una ruta ¿en qué cambia lo de la ruta? bueno simplemente van a cambiar algunas cinemáticas y nos van a dar algunos conocimientos distintos los conocimientos voy a hacer una pequeña explicación voy a elegir por ejemplo la primera ruta son una cosita que nos sale con la letra H no los quiero complicar por ahora después lo explico en otro video pero son como coleccionables de cosas que se pueden saber del juego pueden ser interactuando con ítems o con misiones y cuantos más tengamos nos van a ir dando energía al igual que con los bichos que mostraba que se conseguía justamente su conocimiento es parte de todo lo mismo solo que hay varias categorías los bichos son de categoría ecología y tienen varios conocimientos sería como básicamente lo que saben del juego topografía sería conocimiento del mapa personaje los NPC que van viendo por el mapa ecología toda la parte de los bichitos y diario de aventura toda la parte de las misiones digamos que todo es todo para conseguir energía principalmente o para saber qué cosas van conociendo del juego puede ser algo muy interesante para hacer en el juego una vez que acaben con la temporada de momento simplemente vayan siguiendo con las misiones principales y elijan cualquier ruta que en todas van a terminar en el mismo camino bueno he seguido avanzando he elegido de nuevo una segunda ruta la primera que había y acá pide hacer algo miren les pide apretar la L después les pide poner cocina simple que es esta opción de acá no calentar perdón calentar y colocar esta carne que les aparece como un ítem de misión y le dan a empezar esto sería para procesar ítems en el juego es como un tutorial de cómo procesar ítems en un futuro si quieren entonces puede explicar también de momento simplemente es para completar la misión una vez que hacen eso la entregan y pueden seguir explico esto porque en esta parte quizás se pudieran quedar trabados bueno cuando avancen un poco más con la historia va a llegar un punto que tienen que enfrentar a un jefe y es más o menos difícil si son nuevos enfrentarlo entonces quiero darles un consejo si ustedes apretan la letra K les va a salir este menú donde ustedes pueden ver qué habilidades tienen aprendidas coloca norma principal y acá pueden ver un poco qué habilidades tienen y bueno pueden ver o probar alguna habilidad quizás que no estén utilizando otra cosa que quiero comentarles es que si los mata el jefe en principio no tienen ningún tipo de penalidad así que lo pueden volver a intentar un par de veces e intenten evitar los ataques más poderosos les mostraría todo el combate pero quedaría muy largo el video así que confío en que lo van a poder pasar y bueno si se les complica revivan hasta que lo matan con paciencia y bueno chicos miren quiero comentar una cosa muy rápida hay algunas clases que con el shift van a tener algo que es un dash que sería esto miren eso que acabo de hacer ahí es un dash bueno qué tiene de especial estos dash que tienen algunas clases que aunque ustedes no vean ningún tipo de icono ese dash les da inmunidad como en los Dark Souls por si los conocen y quiere decir que mientras esté la animación no les pueden hacer ningún tipo de daño yo por ejemplo este bicho cuando iba tirando un ataque poderoso tiraba varias veces el dash y no recibía ningún tipo de daño cuando recibía los ataques algunas clases que tienen esto que les puede servir mucho para los jefes mundiales son el gigante que yo no lo sabía lo acabo de descubrir el mago tanto en sucesión como al despertar la bruja y tengo entendido que el arquero y la ranger también entonces bueno es una gran herramienta pero tengan cuidado que no todas las clases las tienen y aunque no aparezca ningún icono que el icono por ejemplo que tengo ahora mismo sería de que resisto daño por adelante que se llama guardia frontal pues bueno esto sirve para PB inmunidad de daño en PB en PBP si les van a meter daño aprovechen ese tipo de herramientas en caso que estén usando una de las clases que he mencionado anteriormente bueno he avanzado un poquito más siguiendo las misiones y he llegado a la primer ciudad principal que sería Belia hay un montón de NPCs por acá los vamos a explicar en el siguiente video y en el siguiente video te vamos a avanzar un poquito más con lo que sería el juego vamos a conocer un poquito Heidel y les quiero comentar algunas cosas para ir conociendo el mapa hay dos opciones hay ciertos puntos claves del mapa que si nosotros pasamos por ahí se revela la zona es como que obtenemos el conocimiento de la zona y otra opción que hay es hablar con el dueño de cada nodo que sería el personaje que sale ahí en chiquitito que si le doy clic derecho al nodo me va a dirigir a él y si encontramos al dueño del nodo también podemos conversarle sacrificar una cierta cantidad de energía y nos revela la zona las dos formas funcionan de una forma muy parecida muy similar entonces en el fondo cuando vayan pasando por las diferentes zonas del mapa que de por sí la autorruta de las misiones principales nos va a ir llevando por diferentes zonas del mapa se les va a ir revelando todo lo que estaría detrás de las nubes esto que ven como personajes son como zonas de grindeo que te va indicando el nivel y algunos son jefes que pueden aparecer en ciertos momentos otra cosa muy importante o interesante es que fíjense que acá en el buzón de regalos del espíritu negro les van a llegar algunas cosas si son nuevos les van a dar de esta caja de nueva aventura pero les van a ir dando diferentes recompensas que vayan cobrando también van a tener esto un cupón de entrenamiento total de montura déjenlo de momento en el buzón que no se pierde que lo vamos a usar más adelante para que cuando consigamos un caballo de tigre 8 que creo que nos van a regalar uno o si no compramos uno ya veremos con esto podemos hacer que todas las habilidades de ese caballo lleguen al máximo así que ya sea comprándolo o si nos lo regalan con esto podemos dejar un caballo para que lo puedan utilizar sin tener que aprender a hacer ningún minijuego o sin perder tiempo y estos fragmentos de magia los pueden guardar en un baúl ya voy a enseñar cómo funcionan los baúles pero también los van a utilizar para varias cosas y esta cajita trae varias cosas interesantes fíjense nos dan un cucu y es una mascota también nos dan algo de inventario que acá sí piensen en dónde lo quieren usar porque esto se lo pueden pasar de personaje yo como estoy seguro que voy a usar el gigante lo voy a utilizar acá en el gigante ven ahí se me amplía el inventario ¿para qué sirve el cucu? le vamos a poner ejemplo le ponemos ejemplo después lo vamos a combinar así que le cambiamos el nombre no se preocupen pero quiero que lo vean cuando uno coloca una mascota acá tenemos ejemplo hay varias opciones primero se pueden crear equipos de mascotas por ejemplo si ponemos varias mascotas con equipo 1 cuando apretamos el 1 acá abajo se equipan aparecen todas las mascotas que tengan el 1 y si nosotros apretamos tanto así el 1 como si apretamos acá invocar la mascota o sacarla la mascota la vamos a poder ver dentro del juego la pueden ocultar de las opciones si le molesta y tiene una función muy importante la mascota y es que va a agarrar sus ítems los que caigan de enemigos que vayan eliminando la mascota tiene 3 modos agresivo para que agarre los ítems lo más rápido posible pero consume comida que se compra en el market lo explico en el siguiente video pasivo para cuando no vaya a agarrar ítems o vaya a agarrar muy pocos ítems e intermedio que se pueden imaginar que es un intermedio de las dos cosas que acabo de explicar esto de seguir da igual si lo tienen así o en rojo se recomienda ponerlo en rojo porque creo que agarran más rápido el loot un poquito más rápido la especialidad es para que se active esta cosita azul en algunas es útil en otras no por ejemplo esto es para detectar hostiles para que les marque cuando hay algún jugador que está PK así que pueden tener activado o no queda lo mismo y esto es muy importante es para que agarre o no agarre cosas si quieren dejar las cosas a un amigo pueden desactivarlo pero en general siempre intenten ver de que lo tienen activo para cuando vayan a matar o durante vayan a hacer las misiones principales que algunos ítems les van a caer les recomiendo tener la mascota como la están viendo ahora en agresivo en espera y en agarrar ítems y también les voy a mostrar en estos primeros pasos que vamos a hacer más de un video como estoy comentando como conseguir más de una mascota el juego nos va a permitir conseguir varias mascotas en un buen tier de forma gratuita y también se pueden conseguir por la parte de perlas o comprándoselas a otros jugadores así que bueno eso es todo no los quiero complicar más si hay apoyo a este canal y si les gusta este contenido vamos a seguir explicando cosas básicas del juego y espero que esto les ayude para la gente nueva y los que estén interesados en el juego o amigos que tengan para poder adaptarse y no confundirse créanme que el juego no es pay to win solamente hay que dedicarle tiempo y gana puede ser un poco repetitivo en algunas cosas pero lo que es avanzar puede hacerlo cualquier persona teniendo algunos consejos básicos como los que estamos explicando por acá no es tan complicado como parece así que si han quedado con dudas intenten seguir viendo la lista de reproducción de este video y bueno hasta la próxima se despide Juanma nos vemos chau chau y y ¡Suscríbete!